Un saludo muy especial, me encanta acompañarlos en este espacio de Cultura TM, Emprendimientos Audiovisuales. En estos micrófonos invitamos a todas las personas de la industria cinematográfica para que hablemos de cómo avanzan estos proyectos, de cómo se ve también Medellín en cara al mundo, cómo florece nuestra primavera audiovisual. Y yo hoy tengo el placer de estar acompañada de dos hombres talentosísimos que vienen desde Argentina para cautivarnos y endulzarnos un poquito el oído, pues para que veamos la película que nos traen, una historia bellísima de un hombre que está detrás de fotos que hacen historia en Argentina. Y yo voy a dejar que se presenten, que saluden y bueno chicos, bienvenidos y gracias por estar acá. ¿Qué tal Carolina? Buenos días, buenos días a todos. Un gustazo estar acá acompañándonos y presentando un poquito la película. Mi nombre es Roberto Persano y soy uno de los directores de Una Mirada Honesta. ¿Qué tal? Feliz de estar acá en Colombia, una tierra que siempre nos ha tratado de la mejor manera, una tierra bellísima con gente muy generosa y muy buena. Mi nombre es Andrés Martínez, me dicen Gato, Gato Martínez, soy el productor de la película y junto con Roberto estamos acá en esta tierra presentándola hacia la película. Bueno, ayer ya la vieron Los Paisas. ¿Cómo les fue con esta película? ¿Cómo los recibe la ciudad? Y bueno, hablemos también un poquito de ese vínculo que crea Argentina con Colombia, pues para traer la película, porque contémosle a las personas, la película se estrenó en Argentina el año pasado y bueno, vienen hoy a Colombia aquí a mostrársela a Los Paisas. Sí, estrenamos el año pasado en Buenos Aires en el Cine Gumón, tuvimos varias semanas en cartelera y ahora veníamos a presentarla acá para cerrar un ciclo que con Colombia iniciamos allá por el 2020. Esta película cuando era un proyecto lo presentamos, estuvimos presentándonos en el laboratorio del FISI, en el Puerto FISI, donde ahí conocimos a nuestra coproductora Diana Ramos, acá de Colombia. Ahí empecemos a generar el vínculo para trabajar la peli en conjuntos y estuvimos después, el año pasado, acá trabajando en Medellín y Bogotá, haciendo el color, la pos de color y sonido de la peli. Así que bueno, ahora cierro un poco el ciclo viniendo a estrenarla, ¿no? ¿Cómo nos reciben ayer en la primera proyección? Muy linda, fue muy emotiva, la verdad que una de las cosas que nos pasaba, más allá del vínculo que contaba Roberto, que venimos trayendo desde lo que es el Festival de Cine de Cartagena del 2020, prepandémico, justo nos agarró la pandemia en ese momento, una de las cosas que generaba una suerte de efervescencia era pensar cómo la iba a recibir las audiencias acá colombianas y tuvimos como nuestra primera prueba de fuego, acá con Los Paisas y Las Paisas, y la verdad que la función de ayer fue muy emotiva, fue muy linda. Nosotros teníamos este miedo de que quizás pensamos que era una película que podía estar muy encriptada en lo argentino, y quienes estaban ayer súper entendieron de qué iba la película, encontraron como ese valor universal que hay atrás, esa noción de denunciar a través de una herramienta o de un lenguaje, como puede ser el fotográfico, injusticias que tienen quizás también mucho que ver con estas historias que encontramos en muchos países de Latinoamérica. Entonces fue muy emotiva, muy emocionante. Obviamente se generan paralelos entre lo que es los últimos 40 años de historia reciente argentina y lo que sucedió acá en Colombia. Entonces del mismo público había personas que nos decían, bueno, esto nos hace acordar a tal cosa, a tal otra. Entonces fue como muy lindo, muy fuerte, muy emotiva. El conversatorio que tuvimos después se prolongó, así que la verdad que una experiencia hermosa, y ojalá que todas las funciones que nos piensen sean así, porque la verdad que estuvo muy linda. Bueno, y es que contextualicemos a los que nos están viendo, la historia de una mirada honesta es la vida de Eduardo Longón, un fotógrafo que lleva 40 años retractando la historia de Argentina, y como bien lo dices, han sido años en los que ustedes, así como nosotros, hemos tenido que vivir un cambio social, una transformación social mediada por la violencia, por las injusticias. Y bueno, este señor se atrevió a fotografiar aspectos que ustedes los han marcado, como lo de la plaza en las mujeres. Bueno, hablemos un poquito de las fotografías más icónicas de este personaje y de cómo las fotografías se vuelven tan reconocidas, pero no se sabe quién es el que está detrás del lente. Exacto, sí, esa fue un poco la premisa con la que quisimos hacer este documental, conocer quién es el hombre detrás de esas fotos tan icónicas. Eduardo empezó a trabajar en el fotoperiodismo muy joven, a los 18 años, medio de casualidad, y tiene fotos, como bien decías, que nos han marcado la historia argentina, o sea, las primeras fotos de las madres de Plaza de Mayo, ahí dando la vuelta a la plaza, que es el símbolo más importante que tiene Argentina, de la resistencia, de la lucha y la búsqueda de memoria verde y justicia. Entonces, las primeras fotos fueron captadas por la lente de Eduardo cuando eran ocultadas las madres. Estuvo acompañando después el histórico juicio de las juntas militares en Argentina en el 85, se condenó a la cúpula de las fuerzas que ocuparon el gobierno del 76 al 83, y ahí también estuvo presente el adentro de Eduardo. Tiene unas fotos muy importantes sobre dos personas desaparecidas, es la última foto con vida de dos personas desaparecidas ya en democracia, durante un intento de copamiento a un golpe, a un cuartel militar. Son fotos que inclusive sirvieron después como causa para abrir, para la justicia, para abrir una causa por esas desapariciones. Y después tiene creo también la foto más icónica, que trasciende lo político y que también me parece nos hermana a todos por el amor por el fútbol, que es la foto de la mano de Dios, ¿no? El gol de Diego a los ingleses en el 86 cuando salta por encima a Peter Shilton y convierte con la mano ese gol de una poética y justicia también muy bella. Así que nada, hay un montón como de fotos que marcan la historia argentina y como decía Gato también, que nos vinculan también con la historia de nuestros pueblos en Latinoamérica. ¿Cómo es ustedes como productores, como directores, narrar la historia de una persona que no se conoce porque se conoce su trabajo como su legado, pero que uno quiere darle el mismo protagonismo porque finalmente es el que le está dando vida a estas historias? ¿A quién se encontraron? ¿Quién es Eduardo? ¿Y cómo busca uno? Lo digo porque yo también he trabajado en proyectos audiovisuales y uno se enamora. Y quiere que la misma gente que lo vea lo vea con los mismos ojos que uno lo vea porque uno se encapricha. ¿Cómo es trabajar con Eduardo? ¿Quién es Eduardo? Mira, Eduardo es una persona súper humilde, generosa, es un artista de un talento inconmesurable, la verdad. Es una persona también con mucha suerte porque nosotros decimos que él estuvo como en momentos muy icónicos de lo que fue nuestra historia reciente. Entonces, por ejemplo, esa foto que decía Roberto hace un rato, la última foto de estos dos detenidos desaparecidos en democracia, fue una foto que él estuvo subido a una terraza y estando subido a una terraza pudo sacarla con un lente, con un teleobjetivo. Y esa foto sirvió de prueba para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abrir un juicio de lesa humanidad. Entonces, que es algo muy fuerte y que tuvo una resolución. Y si bien, acá como decía Roberto, quizás la foto más reconocida es la de la mano de Dios, de Diego Armando Maradona, una foto universal, él dice que su foto más importante es aquella que sirvió para resolver un crimen nefasto. Entonces, y quizás no es como la foto tan conocida. Ahí eso te habla de la calidad de persona que es. Él dice, quizás mi foto más valiosa, económicamente, en cuanto a notoriedad, sea la de Diego Armando Maradona, que él tuvo la oportunidad encima de darse la de Diego Armando Maradona el mismo día que hace el gol, y Maradona la rompe, parece, porque no quería que lo deschave, que lo ponga en evidencia que había hecho el gol con la mano. Claro. Entonces, después, varios años después, quienes puedan acercarse a los cines, a ver la película, se van a dar cuenta, cuenta cómo fue el reencuentro con Maradona, un encuentro mucho más jocoso y todo. Pero esa foto, que quizás es la más conocida de todas, para él es importante y es valiosa y tiene esta notoriedad, pero él dice, no, mirá, toda mi vida, todo mi oficio tiene sentido porque algo que yo hice pudo resolver un crimen nefasto. Entonces, ahí está creo la calidad de persona. Y a él lo conocíamos de otra película anterior que hicimos, y tuvimos como todo un proceso largo y hermoso de empezar a entablar una conversación, un diálogo exhaustivo, pormenorizado con él, acerca de qué película queríamos hacer y qué película no queríamos hacer. O sea, lo que no queríamos hacer era una película que solo contenga la voz en off de él, presentando sus fotos, como si fuese un gran PowerPoint, viste que iban pasando las fotos. Sí. Entonces, eso no queríamos hacer y hubo tres o cuatro ideas que fueron saliendo, que ahora capaz que las cuenta un poquito Roberto sin espoilear nada, obviamente, pero cuatro o cinco ideas que fueron saliendo y que nos permitieron como armar una columna vertebral de lo que es la película. Es que son imágenes muy fuertes. Sí, sí, sí. Charlie García, La Negra Sosa, todas las del 86, todas las del Mundial, son de él. Acá está cuando... El reencuentro ahí con... El reencuentro con Diego Armando, en su momento. Esta foto, por ejemplo, la del juicio de la Junta, la que vimos recién, están todas al final, cuando termina la película Argentina 1985, que es una película que estuvo nominada a los Oscars en esta última llamada del 2023. Toda la secuencia final que es fotográfica de la película son todas las fotos de él, de ese juicio de la Junta, que fue... Dicen que tiene el mismo valor que los juicios de Nuremberg, porque se juzgó a genocidas y encima con muy poca distancia, porque habían pasado dos, tres años y ya se los estaba juzgando en el fuero civil de nuestro país. Digamos que la película también hace una reflexión sobre el cambio y la transformación de la labor del fotoperiodista, porque hoy todas las personas que tenemos un dispositivo móvil, un dispositivo inteligente, podemos convertirnos, digamos, en un contador de historias, pero alguien que da su vida, que se mete a los escenarios, que espera las horas que tenga que esperar para captar la lente perfecta, eso, digamos, que hoy se ha perdido mucho, porque cualquiera se cree con esa capacidad de contar historias. Por un lado, él dice, está buenísimo, ¿no?, que... que... la universalidad, ¿no?, en poder ser fotógrafo, pero eso, primero el fotógrafo tiene que tener paciencia siempre, paciencia para esperar, paciencia para esperar el momento, estar atento y ver qué pasa, ¿no? Es fundamental, en todas sus fotos se nota eso, la paciencia y la búsqueda del momento exacto. Y por otro lado, si bien ahora cualquiera puede ser fotógrafo, pero también lo importante es tener la mirada del fotógrafo, que eso, por más dispositivo o gran cámara que tengas, no lo vas a conocer tan fácilmente. Esa mirada honesta también, bueno, es un poco lo que refleja la película. Eduardo, por ejemplo, es un tipo que no nunca... no tiene fetiche de cámaras, ¿no? La última cámara, él va siempre con su misma camarita y sin embargo captó estas imágenes bellísimas e importantes. De hecho, nosotros le preguntamos qué había pasado con la cámara con la que sacó la foto a Diego Armando Maradona y él nos dijo bueno, la debo haber vendido en algún momento y nosotros decíamos ¿cómo que la vendiste? Lo importante no es la cámara sino el ojo ese, ¿no? Sí, 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 sí. Uno piensa que quizás tenía un museo de cámaras fotográficas y todo y no es... Él está más involucrado con el acto, con la situación de sacar la foto y todo en un punto. Qué impresiona uno cómo le da el valor y él mismo no lo ve para él, ¿la vendí? Totalmente. Bueno, el que está escuchando por favor y la haya comprado. Que la devuelva el museo. Bueno, yo creo que una de las pocas veces que uno puede ir al cine y tener la oportunidad de encontrarse con los autores de esta película y conversar y no sé, hasta también cómo discutir es que yo no quería este final es que ¿por qué esto? Porque muchas veces pasa aquí en el Festival Miradas de Medellín nos pasa mucho porque vienen es una oportunidad para citar a los directores y productores, actores y uno se enoja. ¿Pero por qué? ¿Cómo les ha ido con este conversatorio? Bueno, llevan muy pocos pero hablemos también un poquito y en son de invitar a la gente a que se acerquen y no desaprovechen esta oportunidad porque es un momento de sinceridad de conversar de compartir cultura porque finalmente nos han pasado situaciones muy similares pero somos culturas muy diferentes y en estos momentos encontrarse como para analizar esto también es una oportunidad de enriquecer el cine. Sí, primero que es hermoso ver cine en cine en una época donde abundan las plataformas y uno después pandemia se acostumbró a ver una película en el televisor o inclusive en el celular bueno vayamos al cine a ver cine en el cine esta película particularmente ver estas fotos en pantalla grande me parece que le da un plus interesante y después nosotros particularmente acompañamos intentamos acompañar siempre las proyecciones nuestras películas en Buenos Aires donde se estrene siempre estamos ahí porque me parece que lo más interesante hacemos películas para que sirvan para pensar para cambiar algo un pequeño granito de arena para cambiar las cosas y la película para nosotros el trabajo no termina en la que se estrena sino que es acompañarla y el debate con el espectador con el público es lo más enriquecedor es seguir y vuelta entre los que hicimos la peli los que la ven que te genera entonces bueno estamos ahí siempre en la medida posible presente porque me parece que es el momento más rico de mostrar y el charlar con la gente así que ayer lo disfrutamos muchísimo la verdad y aparte es como una instancia puente sobre todo esto que vos decís los puentes culturales los puentes binacionales en este caso entonces hubo cositas que salían que estuvo bueno poder aclararlas pensarlas en conjunto y no le tenemos miedo a la discusión a que se ponga picante la cosa la verdad que está buenísimo porque si es un diálogo con respeto te enriquece te lleva a pensar también está bueno pensar empáticamente desde el otro lado qué es lo que te dicen por qué te lo dicen entonces la verdad nunca tuvimos como nunca nos peleamos la verdad pero como en el buen sentido porque uno uno se enamora de lo que ve y también su postura su perspectiva te cuento un caso te dicen cosas que uno en su momento no tuvo en cuenta no las pensaba y te dicen ah mira es verdad siempre enriquece además ayer nos dijeron ayer nos dijeron ayer nos dijeron algo muy lindo de la circularidad de la película de lo que tiene y de de cómo hay líneas que tienen como convergencias que quizás uno las piensa de otra manera pero por ejemplo hay una secuencia muy linda en la película no estoy spoileando nada no se preocupen de él con su madre y al mismo tiempo ayer una persona Tatiana una espectadora que fue nos decía es muy lindo porque tienen la secuencia de él con su madre y después tienen toda la secuencia de las madres de Plaza de Mayo y hay como un paralelo ahí y es como que quizás uno no lo piensa tan así pero tenía razón la espectadora con la mirada que estaba aportando esta cuestión polisémica que hay y la verdad que fue muy rico y muy lindo eso sentirlo como de esa manera y voy a contar una cosa muy chiquitita en Viedma Río Negro una provincia del sur muy austral patagónica de Argentina la pasamos frente a un auditorio de docentes hombres y mujeres primariamente muy feminizados y auditorio muchas maestras que justo este año se cumple los 40 años de democracia en Argentina entonces hay muchas actividades vinculadas a la educación y la democracia al fortalecimiento de la democracia y a medida que veíamos la película y que charlábamos después surgía la pregunta de si Eduardo Longoni estaba solo o no y en un momento como que a mí me cae la ficha y digo o sea me cae la idea y digo chicas estamos hablando del estado civil de este hombre si está casado si es viudo y eso obviamente que generó una carcajada en la audiencia y todo pero después las mujeres decían no, no yo quería saber si estaba casado nada más todo eso pero bueno eran esas cosas o sea esa pregunta no se resuelve en la película claro, claro es como que te abre un abanico de posibilidades y ahí surgen estas cosas así que quien quiera venir a las funciones que tenemos sepan que pueden preguntar de todo vamos a hablar de todo eso va a estar muy lindo y tenemos tiempo al final de las funciones o sea también eso tenemos tiempo para quedarnos un rato más bueno y que viene para ustedes en Argentina que proyectos está cocinando que más cine viene está complicado Argentina pero bueno siempre con ideas lo que sucede es que siempre una película en realidad nos lleva a otra siempre quedan como historias que no podés abarcar en esa peli entonces bueno sirven como disparadores para otros proyectos pero bueno siempre tenemos ahí un par de proyectos en los que estamos trabajando siempre así vinculado a lo documental al tema de derechos humanos que es lo que nos mueve pero que nos interesa así que estamos ahí como con dos proyectitos ahí en cartelera y uno no quiero dejar no quiero olvidarme de que nuestra coproductora aquí en Colombia es Diana Ramos a través de la IMA que se interesó de primer momento con el proyecto y también queremos encarar más cosas con ellas y hacer más coproducciones colombo-argentinas que nos gustaría mucho claro que sí incluso una invitación abierta para que vengan al Festival Miradas porque es un festival de cine que se hace acá en Medellín y que lo que busca es mostrar cómo se está haciendo cine en otros países ya está ofrecida la película a la gente de Miradas sería un placer que la suben y que finalmente también tiene ese componente que a ustedes les gusta mucho y es el conversatorio postproducción post proyección porque enriquece no solamente la película y lo que se entiende y las reflexiones que hay en torno a eso sino la manera de hacer cine porque las personas que acostumbran a ir a este festival son estudiantes emergentes personas que se están abriendo el campo a la primavera audiovisual y que encuentran muchas barreras una de ellas es los recursos como los materiales que a veces se hacen con las uñas las películas entonces poder poner sobre la mesa este tipo de conversaciones en una ciudad que está sacando un poquito más de cine ahora que nos estamos mirando el mundo reyes los reyes del mundo que fue también hermosísima a festival entonces claro es una ciudad que tiene mucho por contar que tiene mucho por hacer y ese tipo de festivales y personas como ustedes hacen que se enriquezca que crezca bienvenidas a Miradas nos encantaría nos voy a invitar bueno además es hermoso perdón esto que los latinoamericanos podemos ver nuestro propio cine contar nuestras propias historias entonces estos espacios son fundamentales para ellos y no siempre estamos recibiendo son otros quienes cuentan nuestras miradas nuestras percepciones entonces me parece que celebro cada vez que hay películas bueno es poco también lamentablemente lo que llega de cine colombiano a Argentina si no son pequeños festivales o no un poco las plataformas pero uno siempre está ahí buscando este cine latinoamericano para conocer y para ver y faltan espacios así que está buenísimo que nos podamos conocer mucho más nosotros pero con esto vos decís Roberto y trayendo un poco esto de lo que traía Carolina de los reyes del mundo yo vi los reyes del mundo este año al inicio de este año y encima la vi en una plataforma que rankeaba en esa versión ¿la puedo decir el nombre de la plataforma? ¿sí? en Netflix no la de la N colorada la de la N colorada donde llegó a estar en la N colorada de Argentina entre las primeras seis más vistas y después de ver los reyes del mundo uno tenía como más ganas de ver cine colombiano y en la misma plataforma no encontrabas entonces después uno se empieza a vincular con Dococolombia empieza a buscar qué hay dando vueltas y hay una efervescencia muy linda en Medellín eso es lo que estamos dando cuenta está obviamente en los y las paisas lo que quieran hacer con su cine y cómo quieran encararlo y cómo quieran generar desde la sociedad civil quizás una demanda a los estados provinciales municipales departamentales de bueno de estos recursos que hacen a la cultura a la soberanía audiovisual por ejemplo que me parece que es muy lindo y a la identidad de un pueblo sí es verdad hay mucho hay mucho por mostrar y yo creo que estamos en una época en la que vamos para arriba con las cifras vamos con la motivación con los estudiantes que llegan aquí a este tipo de espacios diciendo como con esas ganas de comerciar el mundo aprendiendo el cine animado por ejemplo es un cine que la oferta es supremamente mínima no hay casi películas animadas en Colombia entonces ver que hay chicos que vienen detrás empujando esto da muchas ganas de mostrarlo entonces hay que propiciar más estos espacios y apoyar mucho más estas juventudes que vienen como detrás yo creo una cosita muy chiquitita antes de finalizar encima tiene una tradición muy linda y ojalá que se pueda replicar la efervescencia que hubo no sé en Caligut en la ciudad de Cali con Ospina con Caicedo o sea hay un momento que si más o menos encara Medellín Bogotá puede tener como un entronque en esa tradición tan linda que tienen ustedes audiovisual si hay mucho por hacer y espero volverlos a tener en este espacio con otra película en el festival gracias en Miradas estamos si si nos vemos en Miradas en Miradas ya estamos bueno una despedida una invitación para que no solamente apoyen una mirada honesta sino también el cine argentino el cine colombiano bueno vamos a dar nuestro perfil de Instagram claro que si que es arroba una mirada honesta todo junto ahí vamos a estar publicando publicamos siempre cotidianamente imágenes vamos a estar haciendo una suerte de bitácora de lo que es nuestro paso por acá por tierras paisas y rolas y quizás caleñas vamos a poner nuestro término y costeña nos encantaría viste como replicar eso ahí van a ver los horarios y las funciones de la película y si quieren ver cine argentino también recomendamos una plataforma que se llama cine.ar para que bueno para que se metan y puedan ver que es gratuita solamente lo que tienen que hacer es loguearse hay películas que están solo reducidas o exhibidas en territorio argentino pero hay muchas películas que están abiertas al mundo y hay otra plataforma que se llama cont.ar que son series argentinas completamente gratuitas son esas plataformas lo único que tiene que hacerse es tener un correo electrónico para poder ingresar nada más está muy bueno el dato apuntado nosotros hasta el 25 vamos a estar acompañando las películas así que los esperamos en las salas y espero que después la peli bueno más allá que no estemos nosotros se pueda seguir pasando con algunas más proyecciones y bueno los invitamos y las invitamos a que se acerquen a verla a difundirla y a compartir estas historias muchas gracias por la invitación gracias a ustedes por el espacio recuerden que en estos micrófonos se puede hablar de cualquier tipo de proyecto audiovisual si usted está interesado pues escríbanos que acá lo recibimos con mucho cariño y hablamos de todo lo que se está haciendo aquí en Medellín en Colombia y en el mundo nos vemos en otro espacio que tengan un feliz día de la tarde y en el mundo y en el mundo